Saludos, muy buenas tardes. Hoy me siento más que contenta de poder compartirle nueva vez un video donde les muestro estas planticas que he conseguido en el día de hoy. Son unos hermosos calanchoes. Este y este de este tipo de por aquí. No sé qué clase de flores echan, el color. Y esta otra plantica que me han regalado. Están súper bonitas. Así que en la tarde de hoy vamos a estar trasplantándola. Ya que está en una vasija un poco pequeña. Y vamos a realizarle este trasplante. A la vez aprovecho para mandarle un saludo a mi amiga Annie y a mi hermana Julia Yane que me han regalado estas planticas. Espero que ya estén viendo este video. Así que les mando muchos abrazos y muchos saludos. A continuación vamos a estar realizando nuestro trasplante. Vamos a estar sacando nuestras planticas para así colocarlas en estas vasijas que tenemos por aquí. Esta en especial la vamos a colocar en una tierra con arena, un poco arenosa. Ya que esta planta hay que ponerle un buen drenaje y le gusta este tipo de sustrato ligado con arena. Esta la voy a sembrar en un sustrato de hoja seca que es lo que estoy ahora mismo utilizando. Que creo que le va a hacer muy bien a este tipo de planta. Pues vamos a comenzar sacando estas de por aquí. La tierra está un poco seca. Así que nos va a dar un poquito de dificultad. También estas plantas son un poco quebradizas. Así que vamos a tener que hacerlo con bastante cuidado para no maltratar mucho la plantica. Yo tengo una... Una pincita por aquí. Un... Una especie de destornillador. Que me está ayudando bastante con... Con este trasplante. Miren, este estaba casi miento en la superficie. Mirenla por aquí. Esta otra también está un poquito en la superficie. Miren. Estuvo muy fácil de sacar. Vamos ahora a continuar sacando estas, las más grandes. Estos calanchoes a mí me encantan porque son muy bonitos. Y se reproducen bastante fácil. Por ahí tenemos también unos pedacitos de hoja. Si me lo puedo enfocar por aquí. Estos de por aquí. Estos los vamos a colocar donde los vamos a sembrar. Para... Para reproducirla. Para reproducirla también por hoja. Porque ellas se reproducen también por hoja. Vamos a seguir tratando de ahondarle. Bajando toda la forma de que no se maltrate nuestra plantilla. Miren esta, que bonita. Tiene algunas hojas un poquito maltratadas. Pero como les decía, estas hojas que se encuentran así. Las vamos a poner a reproducirse también. Bien. Miren, pues por aquí ya hemos sacado nuestras plantitas. Miren que bonita está esta. Así que vamos a comenzar trasplantando esta de por aquí. Esta está un poquito seca porque estaba despegada de las ramas. Así que vamos a esperar que se reponga. Que le vaya bien en este cambio de maceta que le estamos realizando. Como les decía, a esta yo le he agregado un poco de arena al... A la tierra. Porque a este tipo de planta le gusta el sol así, arenosa. Esta vamos a tener que colocarle... Alguna piedrecita que la sostenga aquí hasta que ella se pegue. Más ahorita, más adelante la vamos a estar colocando para que se nos mantenga firme. Vamos a continuar con esta. Esta la vamos a colocar en este sustrato de hoja seca. Bastante rico para ella. Tenemos este pequeñito por aquí. Miren esta hojita que se le despegaron. Como les decía, la vamos a poner también a reproducir. Vamos a poner también a reproducir. Miren, pues por ahí ya les muestro los talanchos ya plantados. Miren que bien nos ha quedado aquí en esta vacía. Este otro lo coloqué aquí en esta vacía porque eran bastante. Así que quise ponerle este por aquí. Miren que bonita esta vacía que le he decorado. Que he reciclado con un galón. Por aquí está nuestro nopal que está todavía está un poco mareadito. Pero esperamos que ya prontamente se reponga. Más adelante les estaré mostrando cómo va su evolución. Ya para finalizar les muestro los otros calanchos. Lo he trasplantado aquí con nuestra plantilla que estuvimos trasplantando hace dos o tres días. Para que nos hermosee más la maceta. Estas fueron las plantillas nuevas que hemos plantado en el día de hoy. Así que espero que te haya gustado este video. Que te suscribas al canal si no te has suscrito. Que active la campanita cuando lo hagas. Y que les de like. Bye.